Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe